Música Así decía un bailador en un momento de furor Bailaba con mucho sazón, con mucha maña y distinción Y repetía siempre así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo, síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Bailaba con mucho sazón, ahí en el medio del salón Tiraba pasos el señor, con mucha maña y distinción Y siempre dice y dice así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo, síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa, pero síguelo Ay, que se sepa, esto es salsa Yo nunca he visto un bailador, que baile con tanto sazón Con tanta maña y distinción, saliendo desde el corazón Por eso digo y digo así, que no se meta nadie aquí Déjenme solo Síguelo Ay, que se sepa, que todo el mundo se entere Síguelo Oye Ay, que se sepa, bailen los hombres y las mujeres Síguelo, 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 síguelo Pues no hay banda como esta Síguelo Oye Ay, que se sepa, en mi patria Venezuela Síguelo Síguelo, síguelo, síguelo Síguelo, 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 síguelo Y que se sepa, síguelo, síguelo Salsa buena de la brava Oye De la que tengo en Venezuela De la que no se acaba Síguelo, síguelo Sigue gozando bailador Oye Y no apagues el motor Que se sepa Salsa buena de pura cepa Sí que sí, sí Que se buena es que chévere con un llame que se sepa Yo traigo una salsa ¿Quién llegó? Yo traigo una salsa, sí Yo traigo una salsa 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 ¡Suéltame, profesor! Yo traigo una salsa Yo traigo una salsa Venezuela, Puerto Rico, Ecuador Yo traigo una salsa Colombia, Panamá y Nueva York Yo traigo una salsa Todo el mundo la disfruta Yo traigo una salsa Todo el mundo la prefiere Yo traigo una salsa No bailan los hombres, las mujeres Yo traigo una salsa Salsa buena y brava ¡Que se sepa! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.